Amigas, les voy a mostrar como hago yo las flores Para realizar la flor voy a usar estas perlitas que tengo con el alambre Lista que va a ser la base de la flor Primero doblo la esquinita de la cinta que vamos a usar, la doblo Aplico un poco de silicona caliente Y empiezo a enrollar, todo a base de enrollar Así, así Y cuando ya se me acaba, ahí va la doblo hacia atrás Y si fijan, le empiezo a dar la apariencia de flor Así que sigo doblando, doblando Y cuando ya se empiece a acabar, vuelvo a doblar hacia atrás Se empiezo a acabar, doblo hacia atrás Y así sucesivamente Ahora, yo no quiero que me quede muy apretada Así que voy a darle unas vueltas más Ya Doy unas vueltas más Y yo creo que ya estoy en lo que yo quiero de la flor No quiero muy... con mucho pétalo Porque si no me va a quedar muy apretada Entonces cuando ya estoy ahí, recordemos que no está pegada Así que yo voy a cortar La cinta Ya, ya se La cortamos solamente Y Voy a darle Un par de doble C Ya Y ven que no se ve muy prolijo acá Porque yo sé que esto no se va a ver Así que no importa mucho Voy a aplicar la silicona caliente de nuevo Ya Para firmar la última boquita que me quedaba Y Con mi dedo yo le voy a dar La forma De lo que yo Quiero Así que no quiero que me quede muy Muy apretada Pero todavía como la silicona está No puse tanta Así que no importa Ya Y ya miren, se fijan No puse tanta Y se apretó toda Para asegurarnos De que Bien Cerrada Voy a poner un poco más Como esto va en el broche Va en la parte de atrás La verdad es que no importa mucho Y que Muy prolijo La idea es que no nos quede tan feo tampoco Ya Y así como ven esta Es como vamos a realizar las otras En otros colores Yo tengo aquí La cinta café Esta es la que yo usé Y esta Es otra que creo que Puedo usar Este otro que también se ve bien bonito Gracias Y ya